Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no es para ti, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos a ir comenzando, a ver que tenemos para hoy bueno, a ver bueno, aquí me dice Dios quita tus mochilas claro, el dolor, las angustias, el no puedo, me dicen el no puedo porque me dicen no puedo, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro eso también, estamos creando una realidad ves, el mago tenemos aquí, mira, hay bendiciones para ti, para tu familia, te están cuidando hay apoyos a las intenciones, tus intenciones van a ser apoyadas porque van a estar haciendo apoyadas, ¿por qué? porque comienzas a tener fe, comienzas a entender cómo funciona la energía, tu energía interior comienzas a entenderlo y siento que va a haber resultados muy pronto con respecto a tus intenciones que son apoyadas por el cielo y por seres de luz básicamente, ¿no? así que me encanta, estás atrayendo, estás atrayendo cosas también, bueno, te digo esto, o sea, que atraigamos algo no significa que aparezca mañana, ¿no? eso ya lo sabes, pero también es cierto que está muy bien esa energía por supuesto que a veces tenemos días buenos, días malos, eso es normal, eso no te preocupes eso no significa que se vaya a cortar la energía de la atracción siempre tenemos días buenos y días malos, pero la atracción está y tu magia está acá ahora, me dicen que bendicen a tu familia que lo necesitan que te cuidan y te protegen mucho ustedes protegen mucho a sus familias, son muy protectores con la gente que quieren así que bueno, me gusta mucho porque estás muy empoderada, empoderado con respecto a tus logros y objetivos por eso me dicen como que las intenciones tienes que cambiar tu mundo, bueno vas a trabajar muy duro, pero lo vas a lograr y además va a ser mucho más fácil de lo que tú crees con respecto a lo económico puede ser también algo que necesitas o algo que seguramente necesitas para tu familia también así que eso parece difícil, parece imposible pero lo vas a estar logrando y te van a estar apoyando en eso ¿y sabes por qué? porque tienes fe tienes fe en ti tienes fe y esperanza en Dios, en el destino, en lo que tú crees mira los reyes, están acá los reyes están acá pero acá hay un rey que eres tú o rey o reina que eres tú pero también hay un rey que está un poco perdido un rey que aparenta algo no creas todo lo que ves no creas todo lo que te dicen no creas en las apariencias porque las apariencias a veces engañan siento que tú eres o eras la columna o alguien muy importante a nivel amoroso como que eres la columna vertebral que le daba mucha seguridad a alguien a nivel amoroso o sea, tu presencia le provocaba mucha seguridad esto es para algunos por supuesto no es para todos pero alguien ahora no está bien con esta situación que se ha producido entre ustedes dos no está bien alguien quiere saber más de ti y tiene mucho que ver con esta manifestación esta manifestación y esta energía que le está mandando a alguien esto por supuesto es para algunos no es para todos porque algunos están solos o solos veo que también genera en esta persona como una inquietud genera como una inquietud es decir alguien comienza a ponerse inquieta o inquieto con respecto a ti por eso quiere saber más de ti es alguien que aparenta una cosa pero que es otra o por ejemplo aparenta estar feliz pero internamente no se siente tan feliz o sea que bueno vamos a continuar arrancamos bien las cartas tienen cosas muy fuertes que decirte muy fuertes que decirte así que escucha hasta el final antes de que ocurran siento que tú vas a estar no esperando sin embargo vas a ver aparecer alguien que tal vez te puede llegar a sorprender y cuando te dije que puede parecer como un muerto alguien que no está muerto justamente de ver el amoroso y simplemente con continuar con tu vida esto se va a estar sucediendo y va a estar ocurriendo y para mí es como que tiene una nueva propuesta alguien que tú conoces que tal vez ha tenido algún tipo de relación amorosa tiene como una nueva propuesta algo que te puede llegar a sorprender algo que te va a dejar con la boca abierta tal vez por eso digo que las cartas tienen cosas muy fuertes que decirte y acá hay alguien que tiene cosas fuertes que decirte porque no te quiere perder básicamente pero bueno el tema es que está en este intento quiere saber más de ti justamente por esa atracción que estás sintiendo ahora ¿no? también puede ser que en estos momentos tenga algún tipo de preocupaciones y que tiene que resolver algo antes de que de pronto aparezca en tu vida por ejemplo ¿no? pero no te preocupes porque te van a estar diciendo muchas cosas y siento que vas a dar señales importantes a nivel amoroso con respecto a lo que quieres pero es otra cosa es como que va a querer hacer otra cosa contigo otra propuesta amorosa eso es lo que siento que está preparando otra propuesta amorosa pero que hay algo que lo está frenando algo lo está frenando tal vez su vida tal vez su realidad hay algo que lo está frenando y que de pronto no puede hacer ese intento en esos momentos pero que pero que lo va a hacer bueno para otros si estás solo o solo ojo eh porque si estás solo o solo yo siento que hay alguien que le cuesta mucho acercarse a ti también que vas a tener que estar un poco como detectando quién es porque siento que está muy cerca o va a estar muy cerca pero que de pronto o le cuesta mucho hablar o le cuesta dar señales a nivel amoroso si estás solo o solo si no estás esperando a nadie pero puede ser siento que puede ser al principio de algo muy importante a nivel amoroso por eso porque lo veo bien muy espiritual es alguien muy espiritual muy eh de esperarte de siempre preocuparse por tus problemas o sea va a ser alguien que se preocupa por ti internamente que está bien de espíritu siento que es alguien muy lindo eh la persona que veo acá a nivel amoroso si estás solo o solo es un antes y un después en tu vida esta persona ojo y si es alguien de tu interés o si estás pensando en alguien yo veo que va a estar un poquito más complicado que hay un cambio espiritual que le está haciendo ver las cosas o está viendo de otra manera contigo siento que estás replanteando algunas cosas porque hay un despertar más espiritual está más pensando en la vida en general en las cosas que ha vivido y de pronto bueno hay como otro replanteo otra siento que hay otro plan contigo o sea va a haber otra propuesta bueno para algunos por supuesto no es para todos pero que aparece como si fuera muerto alguien es como que aparece lo muerto vivo porque la carta de la resurrección es esta es el juicio la carta donde Dios te muestra las cosas como son siento que Dios está mostrando a alguien las cosas como son la vida como es y no le gusta la decisión que he tomado no le gusta a nivel amoroso por eso quiere revertir una situación contigo está en ese proceso bueno acá tenemos claro muchas decepciones amorosas y de pronto hay cosas como que no sabes qué hacer o no vas a saber qué hacer para mí tiene mucho que ver también con en la altura de la vida en la que estás y hay cosas como que hay cosas que no soportas más hay cosas que no soportas más hay cambios tienes que tener un poco de paciencia con algunas personas por ejemplo tal vez a tu alrededor porque no todos todos están a tu altura no todos tienen tu energía tienes que tener un poco de paciencia por ejemplo con tu familia con tu trabajo a nivel amoroso yo siento que ya lloraste lo suficiente por varias vidas tal vez y a veces no significa solo llorar con lágrimas sino el dolor eso es lo que ha quedado y siento también por eso la primera carta primero que me dijeron es como bendiciones para ti porque siento también que tienes que estar como soltando el dolor como que estar curando ese dolor interno te estás preparando para nuevos amores para algo nuevo que va a estar pasando en tu vida y tienes como que cuidar ese corazón te están como limpiando un poco para que pueda entrar ese amor que está llegando a tu vida pero bueno si sale de tu interés yo veo que hay dolores de parte de los dos no solamente tuyo acá hay un dolor de alguien también que está viendo las cosas de otra manera más espiritual si tienes hijos van a estar bendecidos si hay problemas de salud se supera perfectamente bien pero que no te preocupes tanto por las circunstancias en las que estás viviendo en estos momentos tal vez hay una circunstancia que estás viviendo y que es bastante delicada o tal vez algo que hay una circunstancia que no puedes dominar que no puedes salir bueno no te preocupes porque esto esto va a estar cambiando muy pronto pero gracias a la intercesión a la ayuda de alguien que también te quiere mucho alguien que te quiere mucho que no te preocupes tanto tal vez no vele salida a un problema que tú tienes en estos momentos pero tranquilo no más escasez no más escasez mire bueno eso es lo que dice no más escasez es lo que me está diciendo bueno lo importante es que van a ser las cosas distinto siento que vas a hacer las cosas distintas y justamente al hacer las cosas de otra manera vas a tener los resultados distintos ¿no? también hay alguien a nivel amoroso que veo que está muy pendiente de ti yo te dije que alguien quería saber de ti alguien está muy pendiente que quiere hacer las cosas de otra manera para tener también otro tipo de resultados contigo pero vamos a ver si es alguien de tu interés bueno puede ser alguien de tu interés tiene que ser alguien de tu interés porque estás pensando estás como pensando reflexionando con respecto a lo que pasó y acá hay alguien que está un poco arrepentido arrepentido no de todo y es más puede ser que otro diga que está arrepentido de lo que hizo y seguramente está ahora en la defensiva no sé está un poco alterado alterado porque quiere saber de ti a ver si estás en pareja o no estás en pareja bueno vamos a continuar bueno también siento que son momentos en los cuales tienes que decidir cosas que no tienes que dejar o postergar las cosas en la vida que tienes que tomar resoluciones ahora y esto tiene que ver también con tu mundo material o con tu mundo personal que tienes que hacer ciertas cosas que no las tienes que postergar porque te veo con dudas con respecto a alguna situación que hago que no hago donde vayas es la decisión tuya es decir no tienes por qué estar totalmente segura de algo tienes que tomar la decisión porque eso va a ser algo que te sale del corazón porque yo veo que tienes dudas si tienes dudas con respecto al amor veo que eso se va a estar calificando porque hay algo que ya está listo pero que le falta digamos como un golpecito de horno es como que tiene que despertar acá hay alguien que no sabe bien cómo hacer las cosas y te digo la verdad no digo que sea para todos pero puede ver si sale de tu interés puede ser que haya otra persona también puede ser que haya alguien de otra persona interfiriendo pero de pronto te mira más a ti que a otra persona eso sí eso seguro quiere saber más de ti veo que está como que está postergando también su decisión está postergando la cosa que tiene que hacer la cosa que tiene que hablar es más siento como que busca siempre refugio en amigas en amigos en fiestas es como que busca refugios para no acceder a la realidad es como que esquiva un poco la realidad siento que es alguien así en nivel amoroso que esquiva la realidad y de pronto va a las fiestas o se reúne con amigos pero justamente no encara los problemas que tiene eso es lo que puede estar pasándole a alguien de tu interés es como que esquiva el bulto ¿no? es como que esquiva el bulto no se hace responsable de lo que siente de las cosas que tiene que hacer es como que lo veo festejando lo veo alegre pero de pronto es como que tiene que encarar esas cosas sin embargo en soledad la cosa cambia mucho cuando está en soledad te mira te mira a lo lejos te piensa a lo lejos tiene que ver con esa energía de atracción tuya y tú no puedes continuar así tú no quieres personas así dudosas tú quieres decir las cosas bueno toma la decisión toma la decisión o no la tomes esa persona va a ser casi igual esa persona se va a acercar en algún momento pero tú tienes que definir qué quieres exactamente pero aparece va a aparecer en muerto por eso te digo tiene que tomar asunto porque las cartas te dicen cosas fuertes antes de que ocurran y tú vas a estar como dudosa no tú tienes que resolver lo que tienes que hacer de antemano porque cuando aparece cambias de opinión empieza con las dudas tú tienes que resolverlo ya sea lo que sea a nivel amoroso vamos a continuar puede ser alguien bastante codependiente emocionalmente que siempre tiene que estar con alguien cerca porque no puede estar sola o solo esa persona la cuestión es que yo la veo un poco dudosa si es alguien tu interés es un poco dudosa tienes que resolverlo yo no sé tal vez en algunos casos algunos de ustedes se pueden llegar a terminar de cansar porque yo veo algo más yo veo un amor más entonces ¿por qué perder tiempo? tú no quieres perder más tiempo sin embargo hay una charla que te debe te debe una charla te debe una conversación donde le tiene que decir todo por eso yo digo tienes que pensar qué vas a decidir antes de ver antes de esta reunión antes de esa reunión tú tienes que decidir te va a decir muchas cosas y te puede llegar a convencer sin embargo tú tienes que definir si realmente es la persona o no bueno esto está en cada uno de ustedes pero tienes que tomar una decisión bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos vamos a ver vamos a ver